¿Qué es la libertad de expresión? Medios de comunicación, no solamente, sino también han encarcelado periodistas, han sacado del aire canales nacionales e internacionales. Esto es una muestra clara del miedo que le tiene la dictadura a Venezuela, a los venezolanos. El haber sacado una operadora que presta servicio de atención al 45% de los venezolanos que tienen suscripción a televisión paga, quiere decir el miedo que le tiene la dictadura, que privilegiaron a sus cómplices, que privilegiaron a sus testaferros, que al pueblo de Venezuela una y otra vez. Y la intención de la dictadura es simular normalidad y la intención de la dictadura es simular control a través de la hegemonía comunicacional, de la censura, de la autocensura. Respaldo plenamente las iniciativas que se han plegado para que se restituya la señal. Estamos trabajando intensamente para que se restituya la señal. No, porque deba ser gratis, por cierto, no quieren pagar por su servicio, quieren pagar por un buen servicio, simplemente para que tengamos acceso a la verdad, a la expresión, a la libertad de expresión, a poder comunicar definitivamente. ¿A poder comunicar qué? Las protestas del día de ayer. 26 protestas solamente se registraron el día de ayer en Venezuela. En 19 estaban. Mercado, las pulgas en Maracaibo, a pesar de la pandemia, a pesar de la dificultad que hay hoy para poder expresarse, para poder ganarse el sustento, para poder sobrevivir en Venezuela. Pero no solamente fue en Maracaibo, fue también en Miranda, por falta de agua, por falta de transporte público, por falta de energía eléctrica. En cada uno de los estados de Venezuela se está exigiendo, y eso es lo que quiere, ahogar la dictadura, quitando no solamente un canal como en el 2007, sacando del aire canales como lo hicieron desde el 2014 a la fecha, por miedo a la verdad, como lo hicieron en el 2017, como cerraron también periódicos, radios. Es un deber exigir, no solamente por la restitución del servicio, de un buen servicio, poder contratar al que se quiera, al que se desea, al que queramos ver en Venezuela. Es todo y tenemos que emplearnos a fondo para poder restituir esta señal. Estamos trabajando en esto directamente y sí es fundamental para poder convocar, para poder exigir, para poder quitarle. O es un secreto, que una de las cosas que se sustenta esta dictadura es la censura, en la autocensura, que se sustentan en la mentira, en el miedo, en el terror que quieren generar. Terror que quieren sembrar además en todos los venezolanos, y quieren hacer el efecto espejo. Los terroristas, lo que tienen vínculo hoy con el terrorismo, con Irán, que ayer, por cierto, izaban una bandera en el centro de Caracas. ¿Qué van a decir ahora los miembros de la Fuerza Armada? O van a seguir con el cinismo, que nos ha caracterizado en los últimos días. Izando banderas de otros países con vínculos en el terrorismo, con vínculos con el terrorismo internacional, con el narcotráfico en suelo venezolano. Ya basta del cinismo. Y por supuesto que vamos a avanzar, y no solamente a denunciar, por cierto. Ellos también pretendían, en parte del debate del día de hoy, señalar a Voluntad Popular como partido terrorista. Ya han ilegalizado, por cierto, los partidos. Y es importante resaltar, rescatar quién tiene vínculos hoy con el terrorismo en Venezuela. ¿Dónde está oculto, por ejemplo, Santrich, disidente de la FARC? ¿Quién es el que tiene vínculo con el ELN con generar terror en la ciudadanía? Es la dictadura. Es la dictadura y por eso tratan de seguir persiguiendo a cada uno de los venezolanos y no lo vamos a permitir. Porque más miedo da hoy llevar a un hijo a un hospital en Venezuela sin insumos, sin agua, sin ningún tipo de protección, sin barreras de protección personal y biológica para las enfermeras. No van a detener el avance de los venezolanos, no van a detener el avance de todos los que queremos libertad y democracia en Venezuela. Como hoy, en este momento, estamos conversando, se está dando la crisis, o se está dando, mejor dicho, para atender la crisis de inmigrantes, la Conferencia de Donantes a nivel internacional, auspiciada por la Unión Europea y también por el gobierno de España. Son ya 5.1 millones de inmigrantes, lo decía el mismo alto comisionado de asuntos o relaciones exteriores de Europa, Josep Borrell. La crisis humanitaria y mediatoria más severa del planeta. Solamente comparada con Siria, un país en guerra, y lo hemos dicho. La guerra fue de la dictadura en contra del ciudadano y no van a poder ganarla. Como no pudieron ganar, por ejemplo, cuando también cerraron un canal de televisión en el 2007 y los derrotamos electoralmente. Hemos empleado a fondo todos los recursos y herramientas que tenemos. Calle, protesta, exigencia, y no va a ser distinto en este momento para todos los venezolanos. Todos queremos una solución ya. Nunca hubiésemos querido llegar a este punto en Venezuela. Vivimos en la era, además de la información, de la exigencia inmediata. Por eso decimos que íbamos a construir capacidades. Por eso hemos activado no solamente el TIA, por eso está esta conferencia de inmigrantes el día de hoy. Todo nuestro respaldo, no solamente a voluntad popular, sino a todos los que han sido perseguidos. Miren, las enfermeras, en este caso incluso los médicos, los trabajadores del campo, las empresas, los productores que se han visto afectados. No vamos a dejar de luchar como están dejando de luchar esos trabajadores en el mercado de las pulgas y en Maracaibo. Como están luchando todos los vecinos ciudadanos que exigen por servicios dignos. Porque no quieren acostumbrarse a vivir en el desastre. Hemos utilizado todo, hecho todo por este país y vamos a seguir haciendo. A los diputados, nuestro respeto, nuestro abrazo a cada uno de ustedes. En este momento de dificultad, en este momento de pandemia, en este momento de exigencia del pueblo de Venezuela, vamos a seguir empleándonos a fondo. Celebramos esta conferencia de donantes. Ya también vamos a dar parte del debate. Y es la dictadura que tiene la responsabilidad, pero la nuestra es seguir adelante y terminar el sufrimiento de toda nuestra gente. No tengan duda que lo vamos a hacer. Estén muy pendientes, por cierto, además, los anuncios de lo que ha derivado de la infiltración de la dictadura y la propaganda que quería hacer con ese evento, que ya se anunció a EMAI, como lo habíamos dicho hace unos días, quién había financiado esa operación. Un testaferro de la dictadura. Ya salen incluso los viajes, los vuelos, los aviones. Con lo cual la dictadura había trasladado para tratar de infiltrar. Y vamos a avanzar en esa denuncia. Y van a tener que pagar por haber masacrado a soldados venezolanos, pero también por haber infiltrado una operación de ese nivel. Dios los bendiga, diputados. Someto a consideración el acuerdo leído por Secretaría. Los que estén de acuerdo, por favor, con la señal de costumbre.